Muchas gracias por llamar, José. De nada. Escúchame, lo dejamos aquí, si te parece, y luego ya te llama Susana, porque vamos a facilitar tu número de teléfono y le vamos a remarcar que es la persona con la que habló en directo para que pueda hablar contigo. ¿De acuerdo? Recuerdo, muchas gracias. A ti. Un saludo. Buenas tardes, José. Buenas tardes. Bueno, a ver. ¿Tienes...? No, no, no. No, tienen que ser cortas. ¿Puedes hacer una...? No, es que son muy cortillas. Venga, una cortilla. Silencio, por favor. Con permiso, Susana. Tienes la cara como una rosa Llevabas colombiana Y tu cara es más bonita Que las rositas trempanas Que abren por las mañanitas Ahora te voy a cantar la otra. Es que ya estamos en tiempo del otro programa. Son las cortillas de mí. Pero... De que fueras mí un día De Clavela y Jalmines En tu camino se embaría El escorto que te hizo Más bonita que sería Saluda al público, saluda. Un aplauso para Luis Que ha hecho una tarde Y dice, buenísima, Que se lo ha pasado estupendamente. Luis está dispuesto a venir todas las tardes Pero no va a poder ser. No puede ser. No puede ser. Pero estamos encantados de que haya venido No solo él, Todos los invitados. Es que digo... El público que ha venido desde tan lejos Mi público de mi tierra, Mojácar. Gracias por estar aquí esta tarde con nosotros. Modesto, cuando tú quieras. Por favor, toma ya el testigo aquí en Canal Sur. Adelante.